Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal? Y bienvenidos una vez más a mi canal personal Hoy tenemos una partida En el mapa de Fringe, duelo por equipos Y vamos a ver que tal se nos está chicos Porque este mapa me gusta muchísimo Y he dicho, voy a grabar una partida Así que vamos a ver que tal se nos está Será de mis primeras partidas En el canal 2.0 Vale, por aquí siempre hay alguien Nos metemos en la casa Que aquí ya veréis como efectivamente Tenemos al campero de turno Matamos a... bueno, la puntería Vale, perfecto Recargamos Vale Por ahí hay visto uno Le sigo viendo Vamos a por él No me jodas, tío Joder, que explotada me ha metido, ¿no? No sé con qué arma va, pero hostias Ahí va Wow Bien Vale Este mapa me recuerda mucho a A uno de Black O'Suno Firing Range me parece que se llama Porque es eso, pequeño La ambientación es más o menos la misma Y este es uno de mis mapas favoritos Junto a Aquarium Aquarium no sé por qué la gente no le gusta ¿Qué pasa, compañero? Siempre en esta casa hay una Entrar por... Espera Muere O el francotirador Te falta puntería Lo he dicho Por la casa Entrar siempre por esa ventana Normalmente no suele haber minas Ni nada No veas No veas Las explotajes me meten, ¿eh? Vale Voy a intentar no morir más Que no quiero Vale Mata a Reyes De puta madre Ya vuelve, ya vuelve Vale Por ahí Un poquito de parkour Y... Es que cómo va esto Esto mata de muy... Vamos por el primero El segundo Vale Vamos por aquí No me la juego a entrar en la casa Bueno, aparte hay uno Vale Ahora vienen todos por la izquierda Así que lo he dicho Saltamos por aquí Y por aquí seguro que hay uno Exacto Por aquí Otro Por aquí hay uno Pero no le veo Coño, que está aquí Joder La ratilla La alfombra Vale Por aquí hay alguien Normalmente para que al final Siempre van Vale, pasamos Bueno Nos faltan Tres para el Grave Así que vamos por aquí Vale, bien de puta madre Este arma de cadera También va muy bien Lo malo de la racha Que llevo Es que tengo que conseguir Once bajas seguidas Y eso es muy difícil Pero se hace lo que se puede Vale Ahora sí que sí Vamos a entrar por aquí Por aquí Vamos a ver si hay alguien No hay uno Dios Dios Como falle eso Vale Tumbamos El Grave por aquí Continuamos Compañeros Vale Ahora lo importante Es conseguir el hater Y no liarla Aquí parece que no hay nadie Así que me voy por la derecha Vamos a ver si el Grave Me hace el favor Los hitmarkers Los hitmarkers Hasta luego Los hitmarkers Que no me sale la palabra Por aquí De puta madre Hater muy fácil Y ahora los rafts Y ya tenemos la partida Porque ya esto es Encadenar En la casita Lo he dicho Entréis por aquí Y bueno ¿Qué tal compañeros? ¿Todo bien? Vale Muy bien Como mola Recargamos Por aquí parece que no hay nadie Están todos por la derecha Otra vez en la casa ¿Pero qué tenéis con la casa? Esta es la casa Bueno Bueno, bueno, bueno El arquero Vale Matamos a este No sé si No me voy a asomar Porque hay uno en la derecha Joder Los hitmarkers Había uno en la derecha Vale Este que va a hacer Vale Va por abajo Los raps El arquero ese Me ha recordado a A los orcos Del señor de los anillos Los típicos que tiran mil flechas Y no dan a ninguno Pues lo he dicho No sé por qué he dicho eso Pero bueno Por aquí hay otro Perfecto Eso no atraviesa No, ni de coña Vale Voy a intentar conseguir las rachas Dos veces seguidas Vamos a ver si es posible Estamos por aquí Si es que soy gilipollas Es que Es que solo se me ocurre a mí Soy muy La he liado mucho La he liado mucho Va Bueno, ya la partida está acabando Nos hemos sacado las rachas Así que está bien Cargamos A ver si nos podemos llevar Alguna baja más De momento los raps Están haciendo su trabajo Vamos a la casita Y seguro que venga ¿Cuánto hemos quedado? 32 Bueno Espero que os haya gustado De verdad este like 2.0 Si queréis más en el canal Decídmelo En los comentarios Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!